Y llegaron los clandestinos, compadre El día en que te conocí, se me cruza una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón El día en que te conocí, se me cruza una ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón Un nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Y con todo el sabor, compadre Los clandestinos, oiga, claro que sí, hombre Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Un nombre llevo grabado con ganas de enamorar Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Un nombre llevo grabado con ganas de enamorar Un nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la doña de mi corazón Nancy, 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 va revirtiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la doña de mi corazón Nancy, 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 va revirtiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la doña de mi corazón